Un comando armado hasta los dientes arribo a las instalaciones del penal de Apatzingán, Michoacán, era muy de madrugada del 5 de enero del 2004. Cuando aquellos hombres vestidos como militares, agentes de la AFI y policía ministerial llegaron de sorpresa al penal, al arribo del comando, los custodios se ponen en alerta, pues es la señal de algún movimiento extraño en torno al penal. En segundos se divisan las luces azules y rojas de las torretas. Cerca de 50 uniformados bajan de los vehículos portando sus armas. Parece que son militares, ministeriales y de la AFI, así visten, así se comportan, con disciplina, orden y logística. Al dejar las camionetas gritan, revisión. Algunos miden cerca de un metro ochenta centímetros, deténganse y dense vuelta, le grita a un hombre con voz muy grave vestido con uniforme militar a dos custodios que pretendían relevar a sus compañeros en las torres de vigilancia, al mismo tiempo porta cartucho el resto del comando. Sin embargo, cuando los custodios les solicitaron el oficio de comisión, los supuestos efectivos policíacos y militares desarmaron a los custodios y los obligaron a abrir las celdas donde se encontraban varios reos. Iban por Alberto Guizar Reyes, Aurelio Bejarano Hernández, y José Julio Mendoza Román, el parotas gente de primera línea del cártel del Golfo. De paso se llevaron a dos pistoleros de sus rivales los Valencia, Cipriano Mendoza el Remi y Eleuterio Guzmán la Botella. El operativo de acuerdo con la revista Proceso era liderado por el Z3 Heriberto Lascano en Lasca y Carlos Rosales el Tísico, la encomienda era rescatar a tres pistoleros importantes de su cartel, llevarse a dos pistoleros de los Valencia y lo lograron. De paso se llevaron a 20 reos más como escudo por lo que los fugados sumaron 25. Durante la fuga uno de los custodios disparó contra los evadidos, el escudo humano funcionó y el tiro lo recibió un recluso que posteriormente falleció. Los custodios dieron aviso a las distintas corporaciones policiales, en cuya respuesta se inició una persecución por tierra y aire apoyada por tres helicópteros, 250 elementos del grupo de operaciones especiales, 100 agentes de la Policía Ministerial del Estado, así como por decenas de agentes de la AFI, Policía Federal Preventiva y Soldados. Aquella vez la autoridad fue burlada y dejada en vergüenza con muchísima facilidad por Lascano y el Tísico. Todo estuvo milimétricamente calculado.